Aquí debería aparecer, allí abajo de Mob Animals, ni siquiera lo juego, abajo tendría que estar, ¿no? Pues aún está se está instalando, instalando, vale, jugar, recuerdo de la infancia. Bien, ayer lo instalé y le puse los ojos azules y así, a ver si hay algo, pues creo que no mucho, así que cómete esto. A ver, bañate. A ver esto, le compré una camisa por sí. No lo sabían, le compré acá una camisa cuando estaba jugando, ayer nada más le compré los ojos azules y la camisa para que se vea, para que se vea chido. Bueno, aquí le damos esto, es así, ¿no? Vale. ¿Y esto qué es? Bueno, creo que empezaremos acá a jugar juegos. Entonces, empezaremos a mis juegos favoritos a la infancia. ¿Dónde está? Acá. Así que, ay, sí, puso así. La cámara no, creo que se va a agudiar la cámara. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy esquivando todas las moneditas cuando no debería. ¡No! ¡Uf! Sube, 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 baja, baja, baja. No sé por qué me empieza tanto con este juego. Si son juegos de para niños de cinco años. ¡Uah! ¡Qué estrés! Cada vez más, más rápido. Espera. ¡Oh! Se ralentizó. Por un segundo, vale. Sí. Te dije, ¿para qué hay tiempo si no acá no hay ninguna vara? Mejor vamos a este. No, yo hubiera elegido el tiempo. A veces, por el tiempo, tomamos las decisiones. Mira, hago esto sin querer. Así que empiezo, empiezo, empiezo. Dale, dale, dale. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Vale? Esperamos más tiempo. No. A ver, este que nunca lo he jugado. No. Creo que era así, ¿no? El juego. Tenías que mover acá la tablet. Intentar que no se muera el Poe. Y acá no hay tiempo. Ahora tienes que ganar las modelitas. Intentar que no te caigas. Este juego es muy difícil porque yo mucho la tablet. No sé por qué grito por el Poe. No te doy nada más llegar alto, ¿sabes? Ya no me importan las moneditas. No. No. A ver. La Ahale. La Michelle. La power she made theêtre. Voy a Pedrito. Uy. ¡Cómo recuerdo esta música! Creo que mi récord de ayer Para juntar moneditas Estaba jugando para juntar moneditas Y poder comprarle algo al POU Para que se los enseñe en el video Y pues Oh, vale, vale Ya superé el récord Y bueno, mío Bueno, creo que Vamos a otro juego A ver este Creo que me acuerdo haber hecho Otro video Acá de POU, no Yo no me acuerdo, no sé No Por acá salto esto Salto esto Salto esto Que no me pille Uy, no, no, no No, no No, no sé Vale Creo que era así, ¿no? Que tenías que así evitar Y así No sé por qué estoy jugando esto Por las visitas No sé Cada que me equivoco Cada que me equivoco Me bajan tiempo Yo siento que me bajan tiempo Cada que me equivoco Porque no estoy viendo el tiempo Solo estoy viendo los árboles Estas montañitas Así que intentaré Lo mejor posible Para superar Mi récord Mira, ven Me baja el tiempo Me baja el tiempo No me tengo que equivocar Por nada Me queda poco tiempo No, 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 no No, no No, no Ay Bien, pues vamos a comprarle al golpe Vamos a ver si le podemos comprar No sé Nuevo de estos No, solo tenemos estos Trajes Uy, de Halloween Anomales Es uno de gatito No Está super caro No se podrá Vale Este Negro Custa 400 Y es lo mismo Literalmente Lo que estoy usando Así que vamos a ver Otra cosa No Al llegar al nivel 20 Que no Gafas Nada más está regañando a Tomás Bien O se vería No, 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 no No me gusta Así que no quiero Botar un dinero en eso Vale, vamos a ver Vamos a ver Dormitorio Modas Negro Marrón Lámparas Especiales 60 Vale, vamos a ver Si podemos Comenzar acá un poquito Está muy caro Pero dale Vamos a comprarlo Creo que me gusta este Creo que para el dormitorio No lo sé Ok, no se puede Creo que para el laboratorio Estaría bien A ver Son dos Uno de los dos Hola A comprarse Dicho Nivel 5 Dios mío Estamos afuera Vale Acá me acuerdo Cuida tus plantas No Esto era muy divertido Para mí de chiquita Porque Tenías que Atinarle Antes de que el Poe Muriera Porque si no Porque si no Cuando el Poe Se caía Se moría Y pues era muy estresante Porque siempre perdía Y me sentía como que Había superado un récord Cuando El Poe quedaba en el centro Por eso lo estoy intentando Acá No Bueno Ya Vámonos al fútbol ¿Dónde está el fútbol? Vale Tengo miedo Porque no puedes predecir Lo que hace el Poe Tenemos que llegar a 5 Para que se mueva la portería No Oye Vamos a ver Conducir Creo que es un juego Ah Tenemos tiempo Vale Entendí 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 Ah Es como llegar a la mayor puntuación Y agarrar más moneditas Mira que hay tiempo Pero es que Mira amigo Que se vuelque el caché Me acuerdo que de niña Lo hacía rapidísimo Y me quedaba como En el Punto 40 Y pues Me quedaba en el punto 40 Porque me mataba Mira a ver Me acabo de matar La dejó Otra vez A ver Intentemos ir Lo más rápido posible Así Desacelera 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 No 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 Pou 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 Ya desaceleró Vale Cuando va en colinas Desacelera ¿No? Mira Ay Me da miedo eso Que se vuelque el carro Yo que sé Ay Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Estoy viendo constantemente El tiempo No El Pou No Pou Vas con un hámster Vas con un hámster Vas con un hámster No puedes matarlo Maneja despacio Pero no matar al hámster Tienes que cuidar al hámster Dale Así 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 Oh no 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 Pou No sé No me gusta cómo se voltea Dormitorio El Pou Gracias Por la información A ver si podemos Para la Uy Eso cuesta dinero Real Me acuerdo que un día Lo compré No sé Vale Vale Ya os compré Creo que le tengo que dar una Bien 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 Y afuera Hay que irnos afuera A divertirlos No Vale No Pou No te ahogues Que no sabes nadar Oh Ya hacía dos veces En serio No Ven Te daré otra vez Dieos veces Es que me da ansiedad De que se quede en la esquinita Que está rebotando De esa manera Se va a caer Pero no Yo sé que no se caerá No Dale 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 No Bueno Así está bien Vale Volvemos a un juego Para ganar money Así que intentaremos Hacer todo lo posible Para ganar más dinero No Bueno Vamos a ver Este parece cuando Cuando cantamos en el coro Bueno El lunes ya En mi escuela es el coro Entonces Pues tengo que comprar varias cosas Tengo que quitar las pulseras Que tengo 13 pulseras No sé por qué No puse atención ¿Qué era? Es que no puse atención Vale Tampoco se puede usar aretes Me acuerdo Vale El chiste es hacerlo rápido Para que no se te olvide Así Bien 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Cierto, eran dobles! ¡No! ¡Con este todo Skull! Creo que era este, ¿no? Suena como la música muy de Halloween, ¿no? Pues es mi imaginación. ¡Oh, no! Creo que era este, no me acuerdo. Sí, sí, era. En el centro, ¿vale? No, no, no. Lo perdí y lo perdí. Creo que es ese. ¡No! No, no. No, 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 no. ¡No! Espera, espérate. ¡Oh, no! Saca, no, es acá. Saca y cerca, vale. Ya no vi ninguna, ya no vi ninguna. ¡Oh, vale! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Espera. Vale, vale, lo perdí. No, no, no. ¡No, no, no! Vale, vale. Es que tengo una en contra una. Vale. No, no. A ver, es todo fácil. ¡Muy, párate! Vale, eso sí. Solo vi una, solo vi una. Creo que vi dos. Bien. Ahora son más, ahora son más. Creo que acá. O acá. Ay, me está empezando a estresar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? De acá. ¡Ah, vale! Bien, bien, bien. No lo crees. No hay nada. No, no es por acá. Este, ¿acá? No, de acá. Este, acá, no. Este, no. Nivel 5, vale. No entiendo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Bien, pelotas. Un poco. Nivel 5. Nivel 5. Vamos a poner... Me gusta el agua. Bye, me gusta. Y el padre. Bien, estamos a nivel 5. Y creo que superando los recortes vamos a ir yendo, ¿no? Eh, creo que sí estuvo divertido, pero vamos a probar este. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué pasa eso? Vale. Este por así. Vale, me gusta. Así. Así. Dale. 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 No, rebotó. También está muy chido este. No, muy lejos, muy lejos. No llega, no llega, no llega. No llegó. Así. Bien. Dale, dale, dale. No, no, no. No, 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 no. Este así. Dale, dale. perfecto no, 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 que hice, que hice rápido, rápido cuando cuando punteas te dan coins y tiempo, no te tengo que puntear lo más posible tengo que darme prisa al apuntar, tengo que darme mucha prisa vale, pongo acá no, 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 muy directa no, 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 vale controló el video uy, 25 minutos vale, 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 vale creo que así está bien, ya tenemos que dejar que el tiempo corra dale po, dale para allá, dale para allá pierde el tiempo pierde el tiempo dale po, tú ah, pero si puedo hacer acá vale vale, vale vale, vale uy, dos vale, vale, vale Gracias.